Estuve en Estados Unidos y iba a conocer muchos de mis familiares, sobrinos, nietos, que a pesar yo no les podía decir Ay, chinito, te adoro, ay, tan lindo que eres, porque como no sé inglés, entonces dije, no, cuando llegue nuevamente a Colombia voy a entrar a hacer el curso a Open English, donde estudia mi hija también. Ustedes no se imaginan lo fácil que es aprender inglés con Open English. Cambia tu vida con Open English. ¡Gracias!